Hola, buenos días. Me llamo Fernando. Aquí estamos en el SPCA de Condado de Monterrey con Spade. Spade es una perra que tiene dos años y está lista para adopción. Es una perra bien cariñosa que le gusta andar sentada arriba de ti y le gusta que le des mucho mucho amor y besitos. Ok, ¿estás listo? No, 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 no.